Hola, en este vídeo os voy a enseñar una manera fácil de poner pelo a las muñecas. Es ideal para muñecas pequeñas y en este caso, como veis, es un llavero. En la descripción del vídeo podéis encontrar el enlace a mi blog con el patrón de la muñequita. Bien, vamos a necesitar unas tijeras normales, lana del color que queramos que sea el pelo, y una pistola de silicona, la cual podéis encontrar en ferreterías o incluso en las tiendas de chinos tan famosas. La verdad creo que son muy baratas y muy asequibles. Vale, vamos a empezar. Vamos a medir como queremos que sea de largo el pelo. Vamos a coger la lana, vamos a ponerle la lana encima y vamos a medir, por ejemplo, así aproximadamente. Yo en este caso voy a hacerlo bastante corto, así que con esto. Bien, esta que es la medida, doblamos y cuando lleguemos a la punta, volvemos a doblar. Y vamos dando vueltas a la lana, ¿no? Cuando lleguemos a la punta de lo que habíamos hecho, volvemos a doblar. Y así vamos dando vueltas. Aproximadamente podemos darle unas 20 vueltas, dependiendo si queréis que tenga más pelo o menos pelo. Yo suelo tender a poner mucho pelo a las muñecas, ¿no? Y la verdad es que me gusta así. Ahora, si queréis hacer algún tipo de peinado, sea una trenza o coletas, podéis ponerle menos. ¿Veis? Va quedando así. Vamos haciendo un cachito. Así, más o menos así. Vale, cortamos. Así. Y cortamos un trozo de lana. Un trozo de lana larguito. Y lo atamos esto por en medio. Entonces, doblamos, miramos dónde está el medio. Así. Y atamos. ¿Por qué por el medio? Pues porque en este caso quiero que la raya del pelo quede en el medio. Es decir, tenemos esto, ¿veis? Lo hemos atado por el medio. ¿Sí? Y ahora cuando lo pongamos en la muñeca va a ir así atado, ¿no? Y lo pondremos aquí. Lo engancharemos así. Entonces nos quedará la línea del pelo en medio. En el caso de que quisieseis, por ejemplo, ponerla en el lado, en vez de atarlo en el medio, lo ataríais un poco más para el lado. Para que os quedeis descentrado, ¿no? Entonces, claro, estaría atado aquí. No sé si me explico. Y cuando ya hacemos, bueno, hacemos unos tres paquetitos de esto, tres o cuatro, depende, como lo veáis vosotros. Por ejemplo, si vais a hacer trenzas y queréis hacer toda la cabeza, suelen caber unos cuatro, si no queda feo de abajo. Y en este caso ya los tengo preparados, los tengo aquí. Y vamos a proceder a engancharlos en el pelo. Vale, tengo aquí los tres paquetitos que os lo tienen enganchado en el pelo. Entonces, cogemos la pistola de silicona y vamos a ir poniéndole un poco de silicona aquí. Tampoco hace falta que pongamos mucho, porque esta silicona pega muchísimo. Así que tampoco hace falta. Así que ponemos un poco ahí en medio. Cogemos esto y ponemos y enganchamos aquí. Y vigilamos de no engancharnos los dedos y esas cosas, que es lo que me suele pasar a mí siempre. Que acabo enganchando todo. ¿Veis? Así. Esperamos un momento que se seque. Coge un poco de consistencia. Ahí estamos. Vale. Ahora vamos, tenemos aquí esto aquí en medio. Vamos a apartarlo, tirarlo para adelante y vamos a enganchar aquí, uno más aquí y otro más. Vamos a hacer dos más. Ponemos un poco de silicona también. Ahí, un poquito. Ponemos esto. Ahí que se ha malillado un poco. Ponemos en medio. Aprestamos un poquito. Así. Y ponemos un tercero. Así. Vale. Ya tenemos, ¿Veis? El pelo. Se ve bien. Ahí. Tenemos nuestra muñequita. Con tres enganchados. Vale. Ahora. Vamos a... Abrir esto que tenemos... Bueno, lo tenemos así, cogido en redonda. Y con las tijeras vamos a ir abriendo. Así. Bueno, podéis también, si queréis, directamente cortarlo así. Pero yo como hasta el último momento nunca sé exactamente qué peinado quiero hacer, pues siempre lo abro primero el pelo y luego voy reminando y mirando a ver cómo quiero que esté. Además que, claro, imaginaos que lo corto de golpe, lo corto y luego, yo qué sé, se me enciende la bombillita y no quiero hacer eso. Pues ya no podría arreglar, ya me tendría que aguantar con lo que he hecho. Así que mejor a veces cortarlo de poco a poco que de golpe. Vale. Más o menos tenemos todo abierto. ¿Veis? Empezaremos el pelo suelto. Y ahora... Vamos a ponerle un poco de silicona por aquí por los lados para asegurar un poco más el pelo porque como veis está cogido solo de arriba pero la pobre muñeca por detrás y eso no tiene nada. Y la verdad es que a mí sí algo me da mucha rabia es que cuando haces una muñequita le levantes el pelo y esté calva por debajo. Así que vamos a ponerle un poco más de silicona. Sí. Eso es. Así. Tenemos lo mismo. Como veis he puesto muchísima cantidad de pelo ya. Pero bueno. Y ahora que tenemos la cabecita un poco ya más pegada al pelo, podemos empezar a hacer el corte. Ah, eh. Ya tiene otra pintada muñeca. Así. Vale. Vamos a ver. Yo quería que fuese un poco corto en este caso. Cortando así. Y bueno, por lo general es tener un poco de imaginación para ir haciendo peinados. Yo creo que casi cualquier peinado se puede hacer. ¿No? O sea, es cuestión de, bueno, de paciencia. Bueno, corta un poquito. Más o menos. Podéis ver cómo va quedando. Vale. Me extendiamos aquí nuestra muñequita con su pelito. Es mona. Y bueno. Y es cuestión de ir dándole un poco de forma. Y ir cortando un poco el pelo por detrás. Y si os habéis fijado, que nos lleva 5 o 10 minutos hacer esto, no nos lleva más. Incluso, incluso nos puede llevar menos tiempo. Y una manera fácil de poner pelo y que, bueno, queda bonito, ¿no? Por ejemplo. Y por ejemplo. Vamos a ver. Tenemos esta muñeca que le he hecho dos trencitas. ¿Veis? ¿Veis? En este caso os he dicho que se dan unas 20 vueltas, pues en este caso hice menos. Y aún ya sí quedó bastante. Pero, ¿veis? Queda así, tipo pipi calzas largas. Queda muy mona. También tenéis, por ejemplo, haciéndolo con dos coletitas, ¿no? Queda muy chula. A mí me gusta mucho esta. La verdad que queda muy graciosa cogiéndole las dos colas. Y otro estilo, por ejemplo, le he hecho flequillito, ¿no? Telo, tipo gorgus. También quedan muy bonitas. Y, bueno, ya no mucho más. Como sabéis, os he dicho abajo en la descripción, os he dejado el enlace al patrón. ¿No? El enlace de mi blog. Y, bueno, y si os gusta el vídeo, darle un me gusta y compartirlo.